Hay que decir que tienes temas con Teco Calderón, ¿no? Tengo temas con Teco Calderón. Una vez casi nos matamos. ¿Qué te pasó ahí con Teco Calderón con el coche? Pues que iba muy rápido, iba por... Muy rápido, tío. Teco Calderón se quería quedar Carlos Sainz, ¿no? Iba muy rápido por San Juan. Con la perla, por allí. Y yo estaba un poco ahí contaminada. Piripiri. Estaba un poco contaminada. Y yo dije, bueno, si es aquí el día sí, pues no está mal tampoco, ¿no? Ponerse aquí en San Juan. O sea, el plan era, tú vas con Teco Calderón en el coche y vais los piripiri. Sí, alguna gente más había en la pedazo de furgoneta esa. Allí en Puerto Rico la gente tiene unos coches muy grandes. Yo digo, chiquillos, ¿qué hay del tráfico? Si es que aquí... Se ocupa toda la calle. Todo el mundo tiene... Esto, ¿cómo se dice? Sub, sub. Los pedazos sub. ¿Y ahí fue cuando hiciste el palo, que es la canción guapa, o qué? Una de las veces, no sé, he ido bastantes veces a Puerto Rico. En los 2000, yo he ido bastante a Puerto Rico. Es que hemos sembrado cosas. Sí. Cuando antes hablaba de... También trajo la inspiración panameña esta, mezclando el rap con el reggaetón. Tendrían que hacer un árbol genealógico de lo urbano, porque yo siento que viene Jamaica, viene Panamá, viene Puerto Rico. De Puerto Rico nos vamos para España, también... Para Colombia. Colombia, Argentina ahora. Argentina, coño, es como... Argentina está fuerte ahora, ¿eh? Sí, ahora está. Ahora es el momento de Argentina. Emilia, María Becerra... Por cierto, yo tengo un tema con Duki. ¿Ya salió ya? No, no salió nunca. ¿Y con Villano? Y con Villano, pero el de Villano lo hicimos hace poco. Pero el de Duki lo hice en pandemia. ¿Y tú qué no va a salir ese tema? No lo sé. Yo igual lo saco ahí por YouTube, lo suelto. ¿Pero el Duki qué pasa? Pues porque era cuando él todavía era underground. ¿Y qué pasa? Que ya lo cogió la discográfica y se puso... Se empezó a salir con Emilia y ya. ¿Se pone celoso? No, pero... De verdad, te he prometido nada. No, pero por ejemplo... Se puso más calmado, ¿no? Sí, verdad. Antes estaba como más loquito. Sí, pues cuando estaba loquito hizo ese tema conmigo. ¿Y ese tema no...? Ese tema es un puto temazo que te caga, ¿sabas? ¿Y no va a salir? Y lo hice con el Kawasaki. Sí, ¿es aquí? Muy grande, tío. Esa canción es muy grande. Es que... ¿Y nunca le has propuesto de secarla? Pues yo sí, claro. Pero su discográfica, su manager... ¿No quieren? No, es que es un poco ordinaria la canción. ¿Dices muchas bordelías? Es que cuando uno no tiene jefe, hace cosas ahí. Hace lo que le da la gana. O se puede sacar la canción, la marca blanca. Se puede regrabar, ¿no? Y se puede sacar la cara B. ¿Por qué? No, me refiero a si hay muchas cosas ordinarias. No, hombre. Las canciones son... Son cosas... Que tienen que ser como son.